Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Hoy es el día de tu salvación Es hoy Es hoy Sin vacilar Ruega en oración Hoy Cristo te oye Está cerca Aunque errante estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de tu salvación Sin vacilar Sin vacilar Ruega en oración Cristo te oye Cristo te oye Cristo te oye Está cerca Aunque errante estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón En mi caminar Tu amor jamás me abandonará Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar 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 Tu amabilidad Tengo a ti mi vida, tal es el Señor, tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté, consagrado a ti Señor Que mis labios al hablar, hablen sólo de tu amor Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida, tal es el Señor, tuya por la eternidad Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida, tal es el Señor, tuya por la eternidad Con tantas preguntas me debo llegar ¿De dónde vengo, a dónde voy? No es imposible notar el dolor, que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza, que reviva mi dolor Y las horas que pasan, es como un día largo Que destruye tu amor, y te hunde más en el dolor Levántate joven, no sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado, aunque hayas llegado Aunque hayas llegado, a sombras y olvido Su amor alcanzará tu aviso Su gracia será tu abrigo Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo, desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven te dijo Un nuevo día he llegado ¿Dónde puedas comenzar? Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven, no sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado, a sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desaubrando a tu corazón Levántate joven, no sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado, a sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desaubrando a tu corazón Ese es Jesús Dios entiende tus tristezas Él ve tú de llorar Él te consuela y dice Contigo voy a estar Como buen pastor nos guía Nos da su protección Paz perfecta da tu alma Amante salvador Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Tomará mi mano Dios dice Aquí estoy Que por mí murió Dios me guiará Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad Cuando en la lucha Cuando en la lucha falte Toda nuestra fe Si es fuerte el enemigo Defensa yo tendré Como buen pastor nos guía Es justo Es justo, santo y fiel Hoy concédeme Tu gracia Amante salvador Él me sostendrá Dios me sostendrá Dios me guiará Dios me guiará Tomará Tomará Mi mano Pues dice Aquí estoy Que por mí murió Que por mí Que me guarde fiel Dios me llevará Hasta la eternidad En horas de angustia Conmigo Dios está No tengo dudas Ni temores Refugio en aflicción Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Dios me guiará Dios me guiará Tomará mi mano Pues dice Aquí estoy Que por mí murió Que por mí murió Que me guarde fiel Dios me guiará Dios me guiará Dios me guiará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey, es el tiempo de libertar a los cautivos. ¡Suscríbete al canal! El final ya está cerca, sonará la trompeta y Jesús volverá. Es el tiempo de Dios, es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón. Es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de libertar a los cautivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No fue que primero yo fui a él y luego él vino a mí. No hay ninguna condición para tener su amor. Él me ama solo por una razón. Mi gran necesidad, mi despalidez. Yo no lo busqué. Él a mí me halló en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó. Y en su corazón, amante me aceptó. Él me ama, él me ama sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi despalidez. Yo no lo busqué. Él a mí me halló en triste condición. Y me levantó, su amor me curó. No me condenó, no me condenó. Y en su corazón, amante me aceptó. Amante. 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 De sus ojos derramaba lágrimas Y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón me quebranté De sus ojos derramaba lágrimas Y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Con sus brazos de amor Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió hacia mí Y Jesús corrió hacia mí Y Jesús corrió hacia mí Y esto hacer, es mi cuerpo comer de este pan, en memoria beber, mi sangre es, por todos derramo yo. En memoria de mí, obra fiel, al enfermo sanar con amor, en memoria de mí. Porque la paz, llevar consolación, paz y perdón. Pregunta al cojado hoy, tu sangre y cuerpo estoy. Ofrenda preciosa de eterna salvación, salvación. En memoria de mí, Dios amé. Un mundo con amor fraternal, en memoria de mí. Oh, don a Dios de corazón. Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas, juventud desesperada, sin temor. Que el amor de Jesús es la solución. Él es la solución. Transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso, dale tu corazón solo a Él, solo a Él. Él te ayudará a vencer, a vencer. Él te ayudará a vencer, a vencer. Él te ayudará a vencer, a vencer, a vencer, a vencer. Yo quien le encontré, te puedo decir, que el camino es y verdad solo es. Que el amor de Jesús es la solución. Él es la solución. Transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso, dale tu corazón solo a Él, solo a Él. Él te ayudará a vencer, a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Él te ayudará, sí, a vencer, a vencer. Él te ayudará a vencer, a vencer, a vencer, a vencer. Dale tu corazón solo a Él, solo a Él. Él te ayudará a vencer, a vencer, a vencer. Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús. Dale a Jesús, a vencer, a vencer. En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad Solo la luz brilla sin ser, visible a los ojos del mundo La del corazón, el corazón de él Que arde de amor, lo puedes creer y puedes contar con él Así es, Dios Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es, Dios Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Así es, Dios En tinieblas yo caminaba Y me diste tú la luz mayor, cuyo resplandor y la del amor Que puede transformar este mundo Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham Dios de Jacob, también de Moisés Y quieres ser el tuyo, también de Moisés Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Un vacío Convertido en amor La paz en el fracaso Un te quiero a mi lado Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Alguien que no se puede describir con palabras Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor Que maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Junto a la cruz do Jesús murió Por mis pecados le amaba al Señor Que maravilla Jesús me salvó A su nombre gloria Solo en la cruz hay un anantial, de agua bebida cual puro cristal, Jesús en ella apagó mi ser, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, vengo a la pilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz pecador, allí te espera Jesús salvador, allí de Dios hallarás amor, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Grato es contar la historia de celestial favor. De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, más bella que escuché. Más sabria, más sabria, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, mi tema ya en la gloria. De todas la historia, mi tema ya en la gloria. La gloria, que tanto supe amar. A Cristo coronado, divino Salvador. A Cristo coronado, divino Salvador. Señor de nuestro amor. Al rey triunfante, al rey triunfante, gloria, glorioso del Señor. Patente rey triunfante, gloria, glorioso del Señor. Patente rey de paz, el triunfo consumó. Y por su muerte de dolor, grande amor mostró. A Cristo coronado, divino Salvador. A Cristo coronado, Señor de vida y luz. Con alabanzas, gloria, glorioso del Señor. Con alabanzas proclamar, los triunfos de la cruz. A Él solo alocar, Señor de salvación. Con alabanzas, gloria, glorioso del Señor. Con alabanzas, gloria, glorioso del Señor. La gloria, gloria, glorioso del Señor. Solo mira a Cristo y vivirás por médio. Mira a Cristo, y vivirás. Y en él tendrás. En su Santo Libro Dios nos hablamos. Solo mira a Cristo, y vivirás. Mira a Cristo el Salvador, que tardes y tu voz escucharás, vida alcanzarás si quieres oírme, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás, vida y vida en él tendrás, en su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Yo te contaré como él me ha salvado, él vine y él me redimió, en el nombre del Señor y confiado, y la vida eterna él me dio. Mira a Cristo y vivirás, vida y vida en él tendrás, en su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás, vida y vida en él tendrás, en su santo libro Dios nos ha hablado, solo mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás. Más allá del sol. hogar, bello hogar más allá del sol Paso por el mundo y caminando pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo lo está probando llevar a mesado hasta su mansión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol Cresco a cada raza El linaje humano puede impartirle plena salvación Una bella casa Yo por su mano fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Cuando andemos con Dios Escuchando su voz Nuestra senda florida será Si acatamos su ley Él será nuestro rey Y con él vengaremos allá Cuando Cristo murió Nuestro llanto enjugo Proclamarle Proclamarle debemos a quien Nos harás del amor De tu rey Señor Si obediente le entregas tu ser Obedecer 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 Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Debes obedecer No podremos trabar Sus delicias sin par Si seguimos mundano el placer Obtendremos su amor Y el divino favor Y el divino favor Si sus leyes queremos hacer Obedecer Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Tebeis obedecer 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 Cumpla nuestro deber Si queréis ser felices Cristo es mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostrándome su infinito amor Muriendo en tu luz Cuando estoy triste y muerto en él Consolador y amigo fiel Consolador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Su sangre me compró Con sus heridas sin dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal Dicha inmortal Allá tendré Con Cristo siempre reinaré Dicha inmortal Allá tendré Con Jesús Jesús Cristo es mi dulce salvador Por él salvado soy La roca de la eternidad La roca de la eternidad En quien seguro estoy Gloria inmortal Dicha inmortal Allá tendré Dicha inmortal Con Cristo siempre reinaré Dicha inmortal Allá tendré Allá tendré Con Jesús Dicha inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal Dicha inmortal Amada, Padre, Rey del Cielo Tu venido en el entorno Deja entrar al Rey de gloria Padre de tu corazón Cuéntame tu triste historia En sus labios hay perdón Cristo y amado hoy te llamo Y yo siempre a te llamar Date prisa que mañana No habrá tal vez lugar Deja entrar al Rey de gloria Padre de tu corazón Cuéntame tu triste historia En sus labios hay perdón Deja entrar al Rey de gloria Padre de tu corazón Cuéntame tu triste historia En sus labios hay perdón En sus labios hay perdón En sus labios hay perdón Audio jungle 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo